A pesar de que han sido denunciados abiertamente casos de extorsión y que más de 30 comercios establecidos han cerrado a consecuencia de lo mismo en este 2020, la Dirección de Desarrollo Económico no funge como intermediario entre el área de seguridad pública y comerciantes ante las extorsiones de las cuales han sido víctimas, pues pese al acercamiento con locatarios y autoridades de seguridad, esta dirección no ha sido capaz de fungir como intermediario entre las problemáticas que reporta el sector económico local y las estrategias de seguridad que el gobierno municipal dice tener. A través del área de prensa se solicitó información sobre si la Dirección de Desarrollo Económico se ha reunido con comerciantes afectados por el delito de extorsión. Se informó que se les ha apoyado para disminuir los estragos económicos causados, pero solo por la pandemia de COVID-19. En relación al delito de extorsión, quien se acerca con comerciantes es la Dirección de Seguridad Pública y Guardia Nacional. Se instaló el módulo de denuncia en el mercado Tomasa Esteves para que se acerquen tanto comerciantes como ciudadanos en general a reportar cualquier delito. Parte de la estrategia es el acompañamiento que se hace a los comerciantes para denunciar ante la Fiscalía, se indicó a través del área de prensa de Presidencia Municipal. Los negocios continúan cerrando a consecuencia de la inseguridad. El semáforo delictivo en el estado de Guanajuato en el mes de agosto en Salamanca registró cero denuncias en relación a la extorsión. Sin embargo, en cuanto a robo a negocio registró 64 denuncias, un secuestro y 23 homicidios, mientras que en el mes de julio se presentó una denuncia por el delito de extorsión en Salamanca. Mega Noticias Gracias. 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 Gracias.